Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas es lo verte de efecto Nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Es definitivo, tú eres otra cosa Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas Y ya no quiero esperar más, no sé qué sucederá Pero algo tiene que pasar Hoy no te vas, si yo te tengo Me va a gustar, te lo sostengo Baby no mire la bora, no teme a cobardes Que esto va a estar tarde más Y sin compromiso, ya no tengo prisa Le dame hasta el piso, que el golpe avisa Hago lo que sea por esa sonrisa Empezamos aquí, terminamos en Ibiza Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Incomparable Así eres tú, deseo insaciable Apaga la luz, me pone inestable Con esa actitud Por ti yo me voy a la guerra como un mambro Y nos matamos En la pista bien duro nos peleamos Par de tragos así nos calentamos Antes que acabe la noche nos vamos Y le damos, y le damos Y nos matamos En la pista bien duro nos peleamos Par de tragos así nos calentamos Antes que acabe la noche nos vamos Y le damos Yo no sé qué me pasa Cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas es lo verte defecto Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Diplo Chip out the mail Yeah